¡JUÈR! 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 ¡JUÈR,�下 utilites el cuerpo en el nombre del universo de Nacelo! ¡JUÈR! 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 ¡No cre esos días! Nombre de Jesús 할�o de Jesús No crees que hay poder en la sangre de Cristo ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡De lucha! No hay enfermedad, no hay sanfileidad, no pescales de tuve Dios y ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles se matanando y los neboños se convierten. No hay enfermedad, no hay enfermedad, no hay sanfileidad, no hay sanfileidad, no hay sanfileidad. Vierta a todo hoy para el judío, porque tú tienes que salir, no me dejes que ir a la sanfileidad. Amado es el nombre de Dios, santo es el cordero de Dios, santo es el cordero de Dios, santo es el cordero de Dios. Dios, no me dejes ir a esa joven que tengo que orar por esa joven, no me dejes ir a esa joven o gloria sea el nombre del Señor. Que hoy Dios va a romper las cadenas o voy a hacer el nombre de Dios. Dios, santo, 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 santo. Ahí podrán subir la sangre de Cristo. Mire, madre, ella no es quien se quiere ir. Ella no es quien se quiere ir. Mire cómo es el enemigo. El enemigo no quiere que la juventud sea libre o gloria sea el nombre del Señor. no es ella no es ella aleluya nombre de Jesús en el nombre de Jesús por favor cierren sus ojos aquí tenemos un problema en esta casa y es que creen que esto es un circo que es un chiste, cierren sus ojos porque a ustedes se les van a meter las malicias esto no es un circo hermanos ustedes tienen que entender lo que está pasando usted tiene que sentir y sentir la atmósfera que se está moviendo gloria hacia el nombre del Señor hay una batalla en los aires gloria hacia el nombre de Jesús hay una batalla gloria hacia el Cordero Santo de Dios Santo quiero que todos los mundos cierren sus ojos por favor es con la boca que se reprende al diablo no con los ojos alabados en el nombre de Jesús santo 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret salgas fuera de ese cuerpo fuera de esa mente fuera de ese corazón en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la sangre por el poder de la sangre del Cordero Santo de Dios fuera fuera en el nombre de Jesús oh gloria hacia el nombre del Señor reclamamos esta joven para Cristo reclamamos esta joven para Cristo reclamamos esta joven para Cristo dama de Jesús dama de Jesús dama de Jesús ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡Y alma que alanda a Jesús! ¡Aleluya! ¡Voy con cadenas caer! ¡Y hay poder en el nombre de Cristo! ¡A Cristo!